Dice, en un concierto se utiliza un altavoz que emite una potencia de 50 vatios Dice, ¿cuál es la intensidad del sonido que se percibe a 50 metros? O sea, tú te alejas a 50 metros Aquí la intensidad va a ser mayor que aquí, ¿no? Porque conforme te vas alejando, menos en la feria En la feria pasa que está con tu cama y está boom Pero tú te vas a la feria, te pones la disco, bueno, la de eso que montas Y te miras la ropa Y la ropa está boom, 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 no habéis fijado nunca Esto que ustedes no tenéis la marcha que tengo yo Dice, la organización quiere impedir que el público se aproxime a una distancia menor Que el doble de la correspondiente al umbral del dolor ¿Dónde debe poner el límite de seguridad? Y el umbral del dolor es una intensidad de 100 vatios por metro cuadrado Dice, para una onda tridimensional la intensidad a una determinada distancia del foco es Esto es una fórmula nueva, yo no la conocía La intensidad es la potencia partido de la superficie Y la superficie Como una onda tridimensional ¿Qué superficie tiene un...? La onda va así ¿Vale? En forma de esfera Entonces, la superficie es La superficie de una esfera es que es 4 pi R cuadrado Si no lo sabéis, pues ya lo sabéis Entonces la intensidad a 50 metros será esta Pues ya está 1,51 por 10 a menos 3 vatios por metro cuadrado Dice Veamos primero a qué distancia se alcanza el umbral del dolor De esta fórmula, yo puedo despejar la R ¿Vale? Sabiendo que la potencia es 50 y que el umbral del dolor es 100 ¿Vale? Yo puedo despejar de aquí la R Y la R sería Anda con la música de fondo y todo, ¿eh? Tirín Y, ¿no? Y tú Tú, tú, tú La intensidad es La misma, ¿no? 50 4 pi Por la intensidad, que es 100 Que es el umbral del dolor Y esto da 0,2 metros ¿Vale? Si dice que tiene que estar doble, pues serán 0,4 metros ¿Vale? O sea que lo tienes que poner Pegado, pegado para que te duela Cuando vayáis a la feria, poneros al lado Y veréis, un metro no duele Acerquéis un poquito Pero, bueno que sí duele ¡Gracias! 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 ¡Gracias!